Bienvenidos a nuestro tema del día. Olga estaba de vacaciones en Cuba. ¿Sí? Sí, yo vi sus fotos en Facebook. Mira, miren, miren. Señores, con lo único que uno tiene que salir cuando un caballero la invita es con un lápiz labial. Usted de entrada, que la vea insignada para que sepa que usted no va a pagar la cuenta. Mira, sí. Bueno, bueno, bueno. Precisamente el tema de hoy. ¿Quién debe pagar la cuenta? ¿Ellos o ellas? Exactamente. ¿Quién debe pagar la cuenta? Yo me pago las mías, así que ellas que se paguen las suyas. Con esto quiero decir... No, pero la cuenta cuando salimos, cuando te invitan a almorzar. Claro. ¿Quién debe pagar? Bueno, ¿y por qué siempre tiene que pagar el hombre? Esto es una cuestión hispana únicamente. O sea, española. Viene de nosotros. Sí. Porque tú te vas a cualquier país nórdico o eso y ahí cada uno paga lo suyo, aunque estén enamorados, aunque siempre se paga, como dicen ellos, a escote. Ay, no, 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 yo he salido en varios países del mundo con diferentes nacionalidades. Nacionalidades. Yo creo que sí. Y a veces me han pagado la cuenta. He salido con holandeses, han pagado la cuenta. Estadounidenses, han pagado la cuenta. Portugueses, vikingos, quiquingos, coquingos. Es cuestión de caballerosidad. Ahora, lo que no está bien es que abusen de uno. Eso es un abuso, tú sabes. O sea, tú no es que saliste con ella ni la pita a buscar a su casa. No, pero si yo invito a una chica a salir conmigo, pues por supuesto que yo le pago la cena, lo que vayamos a consumir, etc. ¿Por qué es cuestión de caballerosidad? No, 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 no. Mira, en España yo, nosotros seríamos una pandilla, que son hombres, mujeres, juntos, amigos seamos, ¿no? Y ahí vamos todos a lo que se llama a escote, como decíamos en Cataluña. O sea, cada uno pagaba lo suyo. No, yo creo que ya cuando hay más confianza y es una pareja como tal, pero cuando se están conociendo por los... No, no, ni una pareja, ni una pareja como tal. Si tú me invitas, tú pagas. Una cita, una cita. O sea, si tú sales con alguien en una cita, es lo lógico. Y que la mujer invite al hombre, ¿por qué no? Bueno, si yo te invito a ti, pues es obvio, te voy a pagar, a mí no me está malo. Pero yo creo que es ser caballeroso y es una tensión que tú le das a la compañía. Eso no tiene nada que ver. Exactamente. Pero yo sigo pensando que la única manera de disfrutar en la vida, porque estas cosas son para disfrutarlas, ¿no? Es que cada uno pague lo suyo. Y así podemos ir a dos sitios. En vez de a uno... No, 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 es verdad. Emilio, hay que ser caballero. Ahora, ¿qué hacer en el caso, por ejemplo? ¿Y qué tú haces en el caso de que una amiga te dice Emilio, vamos a salir a comer? Si ella te llama para salir. ¿Qué esperas que ella sea la que te pague? No, si ella está diciendo es porque se supone que van como amigos y la paga lo suyo. Claro. No, no, no. Y si salimos nosotros, cada quien paga lo suyo. Igual que el abrirle la puerta a una dama, a la silla, a la silla. Sí, esas son atenciones. Vamos a ver, tenemos un reportaje que está preparado, vamos a verlo y después continuamos. Yo a ti ya, hoy me cae mal la de mí. No, 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 no. Pagar la cuenta, ¿de quién es la responsabilidad? Así se preguntan muchos en casa, ¿el hombre o la mujer? No se trata de quién sí ni quién no. Es cuestión de llevar un balance en la relación para compensar los gastos. Tanto el hombre como la mujer son responsables de llevar al día la cuenta. Hoy, esta situación se ha convertido en un agobio para muchas relaciones cuando el machismo y el feminismo son las características principales de cada quien. Es importante saber que la comunicación va de la mano con el buen comportamiento ante dicho vínculo y esto lleva consigo la mejoría de la fluidez ante cualquier situación a la que está expuesta la pareja. Hoy, la mujer ha tomado la iniciativa de estar a cargo del día, la hora y en qué momento se deben pagar las cuentas en la casa, además de llevar el control en la limpieza, horarios y otras actividades que como de costumbre se realizan y el hombre no toma parte de esa responsabilidad. Que no reine el egoísmo, la ambición ni el individualismo. Una vez nos unimos, nos convertimos en una sola carne y esto le ayudará no a ser una pareja perfecta, sino a saber superar estos problemas juntos. ¡Ah! Pero ahora sí. Un matrimonio, por supuesto, las cuentan a la mitad. Porque todo esto es cuestión... Un solo palo, no así no queda. Bueno, y si no es a la mitad, si uno de los dos gana más, aquí normalmente las mujeres ganan más, no sé por qué, pero... No, 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 los hombres ganan más. Yo no sé, no, no, no. Al revés. Ahí vosotras. Entonces, si la mujer gana más, pues es lógico que ponga más. No, no, mira, las cuentas sobre la mesa y el billete también sobre la mesa para que sea justo. Y vamos a ver cuántos billes hay que pagar. No es tu cuenta ni la mía. Es un matrimonio, es una pareja. Todo en conjunto. Sí, pero tal y como hemos empezado la conversación, o sea, sin estar casado, sin estar viviendo juntos, ¿por qué siempre tiene que pagar el hombre? No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que... Cuando te casas es mitad mitad. Bueno, sí, pero como tú invitas a alguien... A uno le engañan miserablemente. Porque estás tratando de camelarla, de atraerla. Después ya, ya comparte lo más contigo. Bueno, ¿por qué no se paga todo a medias? Pero si es que es lo normal en la vida, son dos seres humanos. Hoy día las mujeres tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones que el hombre. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que pagar siempre la cuenta? En matrimonio sí, pero si tú estás invitando a una dama para salir, el caballero aquí tiene toda la razón. Vamos a ver qué dice la gente, a ver cómo se opinan como Emilio o como todos nosotros. La mujer trabaja para disfrutar su dinero, para ir al salón de belleza, para arreglarse, para verse bella. Y el hombre trabaja para pagar las cuentas de la casa. ¿Los dos? Porque debería un balance en el hogar. Bueno, la debe pagar el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es el hombre de la casa, por eso se dice. Y yo igual que Miriam, mi dinero es para mí, para disfrutarlo, para divertirme, para pasear. Y el hombre que pague, pues para que pague mi belleza. Como mujer, nosotros deberíamos ayudar al hombre. También en todo. Y si es como su sentimiento, con dinero, lo que sea. Porque hombre y mujer juntos pueden mantener todo bien. Me parece que los dos. Porque si es justo, los dos están trabajando, que tengan los mismos derechos todos los dos para compartir los mismos gastos y necesidades. Yo estoy sumamente de acuerdo. O sea, no tiene nada de malo con que una mujer invite a su pareja o invite a un amigo, un compañero. Pero lo lógico y lo más económico es que cada uno se pague lo suyo o que se pague a la mitad, o sea, los dos. Porque claro, es que estas cosas así de tradición, vosotras para unas cosas. Bueno, ya sé, ya sé que no voy a aceptar invitación de Emilio porque me va a tocar pagar a mí. Y nada que ver. Te tienes que quedar solo en casa esta semana, Emilio. Nadie va a querer salir contigo. No, no, es que estas son como la botella. O sea, lo ancho para ellas y para nosotros no es aquella. No, 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 porque no, yo estoy de acuerdo en el hogar. En la casa, en el hogar, sí. Todo el mundo paga igual. Ahí sí, bueno, por supuesto. Porque hay que llevar ese barco. No, 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 pero cuando estamos en estas salidas que se hacen amorosas y todo eso, yo pienso que hay que pagar los dos. Mira, tú y yo somos amigos y compartimos, pero si alguien tiene algún interés más... Es que ya se vende. ¡Se me llame ya! ¡Ay, madre! Es que esas cosas no se venden, no se venden. Hay que compartirlo todo y todo a la mitad. Porque vosotras para unas cosas sois las damas y para otras cosas son iguales. Oye, no. Pues o son ustedes damas o son iguales. Pero, Emilio, es que así es... Todo en la vida es así. Es conveniencia. No, 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 no. No, 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 eso de que todo es así. No, porque cuando ellas quieren, yo soy la dama, abrime la puerta, no sé qué, tal. Y después cuando se trata de otras cosas... No, somos iguales. Y aquí no mandas tú, aquí mandas... Para una cosa y para... Sí, exacto. O una cosa u otra. yo sé que no estás buscando pareja pero vas a quedar solterito ojalá que puedas encontrar un date esta semana Emilio, una cita, porque si no y lleva cuidado que Acuario bueno, ya nos tenemos que ir feliz fin de semana para todos nosotros si vamos a salir hasta el lunes que pasen ustedes un feliz fin de semana nuestras redes sociales y denle like a todos nosotros aquí que tanto lo queremos y ya saben que tenemos nuestro musical de Estreo así que vamos a verlo feliz fin de semana un feliz fin de semana que se nos pase muy bien, le vemos el lunes a las 7 en punto todo el mundo aquí como un Pepe